Es que, chicos, Eva es rara. Es rara. ¿Por qué? No, no es rara, es diferente. Sí, tiene onda, es diferente, tal cual, sí. Se me olvidó que estaba con el fans club de Eva. Lo siento. Bueno, bueno, solamente digo que es talentosa y que canta bien, ¿no? Canta muy bien, así que está bueno tenerla en nuestro equipo. Eso no te interesa como cantante. ¿Qué? ¿Te gusta Eva? ¿Qué están diciendo, chicos? Es que no lo negaste, Nico. Voy a hacer algo de comer.